Hola que tal a todos, yo soy Membro Lino y estamos en un nuevo Miramos Death Note Ya sé que no es jueves, que es sábado hoy Pero bueno, la realidad es que estuve sin internet el viernes Y como había dejado todo para el viernes, fue como, bueno, me cagaron Bueno, nada, tienen que aprender a no dejar todo para el último momento Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y esta semana fue una semana muy agotadora, la verdad es que estuve muy cansado durante toda esa semana No sé por qué, pero bueno, nada Estuve muy cansado, así que discúlpenme Pero bueno, hoy es sábado, tampoco para tanto, para ver Death Note Death Note, la semana pasada, la semana pasada tuvimos un gran episodio de Death Note En el que vimos a Light siendo increíblemente increíble Porque tuvo una performance brillante En la que hizo que todos los problemas se le hayan solucionado Y si bien hay un montón de posibilidades de que todo salga mal Me pasa que siento que con este tipo nada puede salir mal, ¿no? O sea, dependemos mucho de que él se empiece a dar cuenta de cosas Pero también existe la posibilidad que logre engañarlos, Light La verdad es que es bastante, bastante zarpado lo que hace Así que, nada, voy a ver el nuevo episodio Voy a ver el nuevo episodio y hablamos cuando termine Nada, vamos a seguir igual que la otra semana No sé si saben, pero empecé a compartir los videos en un link externo de Google Pero bueno, vamos a hacer de esa manera, ¿no? La reacción queda en el Google Drive y la review queda acá en el video Así que nada, vayan a ver en el link de la bio Y bueno, cuando terminen, vuelvan para acá Ok, 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 ok Qué buena que está esta serie, gente, ¿eh? O sea, por ahí vamos a repetir algunos conceptos mucho Porque me parece que es algo que está pasando mucho Y que va a seguir pasando mucho Así que es algo que vamos a tener que hablar mucho Pero como nuevas cosas, nuevas cosas tenemos muchas también para hablar ¿Por dónde podemos empezar? Primero, él otra vez O sea, él, no él, sino Light Light otra vez Demostrando lo grosso que es, lo inteligente que es Pero parece que no hizo toda su tarea Porque si bien logró sacarse de encima 12 agentes del FBI No tuvo en cuenta que este muchacho que acaba de ser asesinado Rey, la verdad que ya me olvidé el nombre Pero no importa más porque está muerto Tenía una esposa Y esta esposa era agente del FBI Y después de ver cómo la trató Medio que morita, amigo Pero bueno, se ve que la verdad es que la cultura japonesa No estoy como muy consciente de eso Pero sé que es como un poco complicada con las mujeres Pero bueno, nada, esta mujer Renunció a ser agente del FBI Para poder estar casada con otro agente del FBI Supongo Y nada, supuestamente cuando tenga un hijo Iba a estar distraída como para olvidarse Que era un agente del FBI Pero bueno, nada Stuff Bueno, ella Es un agente del FBI Ella sabe que la persona que estaba dentro del bus Con su esposo Es la persona que están buscando Así que probablemente en las notas que estaba tomando el muchachito Tendría que haber una señal de que realmente el asesino es Light Habrá que ver cómo es que ella llega a esto Habrá que ver cómo es que Light no se dio cuenta de esto Porque aparentemente estuvo investigando No solo a él, sino que a su esposa Salvo que ese investigar Haya sido él ¿Cómo es que se dice la palabra bluffing en español? Ah, no me sale la palabra Bluffing Showing off O sea, cuando él le dice Ella Kira tiene como una reacción Diciendo Ah, ella O sea, se ve que no había investigado realmente Si bien supuestamente hizo su tarea Me parece que estaba Bluffing No me sale la palabra en español para bluffing Pero yo calculo que ustedes la deberían saber Como lo que él hizo Kira Es a partir de ese momento Saber que él tenía una esposa Y tenía familia de la cual agarrarse Pero no sé si investigó realmente Cuál era su familia No, así que probablemente Esto lo agarre así como medio Desprevenido Y sea quizás Uno de los mayores problemas Con los cuales se tenga que enfrentar En los próximos episodios No, con esta mina Que él no sabía que existía Así que nada Bien, vamos a ver eso por ahí Pero podría ser como una sorpresa Para Light Porque medio que Ya dio por vencido Que esa etapa de su vida La había cerrado ¿No? Así que nada Hay que prestar atención a eso La realidad es que también me sorprende Que no se haya fijado En las notas Y demás Pero bueno Él al haber esperado Una semana Para matarlo O haber esperado un poquito más Para matarlo Hace que el otro tipo Pueda seguir investigando Y hace que puedan desaparecer Sus sospechosos ¿No? Así que Él en teoría Debe creer que Hasta en las pruebas Que él tenía de investigación Como que Light Había dejado de ser Un sospechoso A todo esto Pero bueno Nada Serán cosas que tendremos Que ver también Más adelante Pero me parece que ahí Va a haber algo Que le va a hacer Como así Que le va a pegar Un golpecito en la cara A Light Próximamente Light en este episodio Mató a gente Desde el FBI Otra vez Light en este episodio Hizo cosas malas O sea Cuando nosotros decimos Bueno Mata gente Y cuando mató A este chico Que estaba limpiando El piso Yo lo primero que dije Uh Mató a un inocente Pero lo primero que dijo Ekira Fue Mató a este tipo Que era un violador Que No pudo ser apresado Por culpa de que No había pruebas Suficientes Para meterlo preso Por ende La justicia No funciona en momentos Y se necesita Esto La realidad es Que es una cagada Pero que En este caso Es como que Tengo que darle La derecha ¿No? Y también Es lo mismo que pasó En el primer episodio ¿No? Con estos chabones Que le estaban robando La moto No le estaban robando La moto La estaban por violar A la piba Que Estos motociclistas Y que la piba Logra escapar Y que yo Mi pensamiento es Uh, ojalá lo maten Ojalá lo maten Porque es una persona mala Y es como que Nada Me gusta mucho Como Chocan las ideas Que tengo en mi cabeza Sobre la justicia Al ver esta serie Pero bueno Nada No me gusta Que mate Policías No me gusta Que mate Gente Buena Pero es como que Cuando mata Alguien malo Es como Bueno Nada Se lo me decía Así que Si la justicia No pudo hacer Lo que debía hacer Bueno Nada You're dead Nada Es muy complejo La verdad es que Me parece demasiado genial Lo que me está haciendo En la cabeza Death Note ¿No? Es como que Tengo que pensar Y pensar Y pensar Y me gusta Cuando me desafían Intelectualmente Bueno Nada Por este lado Lo tenemos a él Que en este episodio Él Hizo cosas Bastante Jugadas ¿No? Como Mostrarle la cara A algunos agentes De la policía Agentes de la policía Que solo quedaron Cinco Contando A el Jefe de policía Que eran los únicos Que estaban dispuestos A Confiar en él Y dispuestos también A morir por la causa Por ende Me parece que es súper inteligente Lo que hizo También él En este episodio Porque lo que él hizo Fue limpiar a todas las personas Que podrían Hacer que él No gane ¿No? Hacer que Kira Siga ganando Y lo que hizo es Juntarse con gente Que realmente puede confiar En él Así que La verdad es que Me pareció súper interesante Al mismo tiempo También existe La posibilidad Que Light Se entere De esto Y que probablemente Eso lo haga acercarse más Como lo dijo Él Es como que Él llegó A ese nivel Porque me parece Que lo que él está Haciendo es Es como que está Alimentándose De las toxinas Que le da Las endorfinas Que le genera Poder estar Luchando Esta pelea Llena de pasión Y ego ¿No? Y me parece que Lo que él Está haciendo Y lo que Light Está haciendo Es jugando Y subiendo El nivel A lo más posible Para que tengan Que estar peleando Constantemente Y esos mensajes Que le manda Light Sobre los Shinimamis Y todo lo que le cuenta Es como también Es un teaser Para molestarlo ¿No? Lo están molestando Y al mismo tiempo Él Ahora lo que hace Es Bueno Vos me jodés De esta manera Bueno Yo le mostré Mi cara A un cierto Grupo de personas O sea Nada Es 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 súper Arriesgado Lo que todos Están haciendo Me parece que Él se está Jugando más Acá Porque si Light Llegase a averiguar Algo Podría encontrar Alguna manera De hacer que Estas personas Le cuenten a él El nombre Original De Light O lo describan El tema es ese No van a poder Saber nunca El nombre De Light Y tampoco Describirlo Lo pueden describir Pero bueno Tienen que hacer Algún dibujo Quizás el chabón Light dice Bueno Pepito se va a morir Pero antes de morirse Va a dibujar La cara De él ¿No? O sea Es como que Lo que va a hacer El tema es que Si no saben dibujar bien Es eso Son cosas Ellos no pueden hacer Cosas que no saben hacer Así que Tendría que ir Y decir Bueno Va a ir A un retratista Y le va a decir Que dibuje La cara De Light El tema es que Con la cara No sabes el nombre Salvo que Con la cara Puedas hacer Como robar Algún lugar de policías Y hacer una especie De Eso que buscan No sé cómo se llama Reconocimiento Facial ¿No? Y Y de alguna manera Encontrar eso Pero bueno Nada Es una jugada Creo que el que más Pierde en esta jugada Es él Pero bueno Nada Hay que ver Cómo se desarrolla Todo la semana que viene La verdad es que Otra vez Me gustó muchísimo El episodio Siento que hay un montón De cosas Que son súper debatibles Siento que hay un montón De cosas también Que Por ejemplo La esposa De la gente del FBI Que pueden ser Como una especie De haces Bajo nuestras mangas Así que Vamos a ver Cómo sigue todo esto La verdad es que Estoy bastante Estusiasmado Con Death Note Así que Nada Espero Que les haya gustado El video Espero que puedan Hacer lo que quieran Así que Si les gustó el video Por favor Compártanle Like Suscríbanse Me pueden comentar Abajo En los comentarios Lo que quieran Pueden seguir Mis redes Suscríbanse Y nos vemos La próxima En otro video ¡Gracias!